Por fin la décima brigada de la policía militar entró en operaciones en Cancún. Iniciaron patrullajes en el municipio atendiendo las zonas consideradas más peligrosas y piden a la ciudadanía tener confianza ya que desean generar un vínculo con la sociedad que cuando los vean patrullando o en algún puesto de control que se aplique, se les acerquen y expongan su denuncia para que sea atendida inmediatamente. El objetivo de la policía militar, señaló el general brigadier de Armadem Bernabé Bernardo Chávez Lira, es restablecer la paz que se merece Quintana Roo. Para ello mantendrá patrullajes por colonias irregulares como Valle Verde que se ha tornado como conflictiva, así como por zonas residenciales y fraccionamientos donde se han reportado movimientos de gente sospechosa, por lo que establecieron puestos militares de seguridad.